Esta historia no empieza como todas las demás. Solo sé que a las orillas de Tizapán hay una tribu muy sin igual, los Comanches. Una tribu que se regía por los principales valores de la humanidad. Sus habitantes tenían muchas tradiciones. Una de ellas y la principal era convertir a sus jóvenes en los mejores guerreros de toda la región. Cuando llegaba la primavera, el jefe de la tribu, el gran Tatanka, Oso Blanco, se reunía con todos los hombres y mujeres de la tribu y seleccionaban a los niños que serían formados y transformados en jóvenes guerreros. Mis Comanches, mis hijos, mis futuros guerreros, ha llegado la hora de ser grandes guerreros como todos nuestros antepasados y formar parte de la historia de los guerreros más temidos de la región. Para la selección de los próximos guerreros, se reunían los viejos Comanches y evaluaban las cualidades de cada uno de los jóvenes. El comité estaba formado por el gran Tatanka, Oso Blanco, jefe de la tribu, Donaijá, Conejo Veloz, jefe de la guerra, y Maquipigua, nube roja, jefe de la paz. Les presento a Donaijá, Conejo Veloz, jefe de la guerra. Él les enseñará las mejores técnicas para pelear y defenderse de todos nuestros adversarios. Guerreros Comanches, todo en esta vida está lleno de grandezas y victorias que nos darán mucha satisfacción. Sin embargo, también en momentos podremos ser derrotados y deberemos aprender a levantarnos y prepararnos mejor para volver a la senda de la victoria. La prueba para demostrar que están preparados para ser guerreros Comanches consistirá en que todos se dirijan al Gran Valle y luchen contra todo, empezando por conocerse a sí mismos. Y recuerden que los pensamientos son como flechas. Una vez lanzados, alcanzarán su objetivo. Uno a uno, los jóvenes se fueron presentando y diciendo en voz alta cuál era su compromiso para con la tribu. Yo soy Macatay, halcón negro. Haré que la unión entre nosotros sea la guía. Yo soy Goyatlay, zorro plateado. El respeto a nosotros mismos será la razón del entendimiento. Yo soy Tekom She, estrella fugaz. La disciplina entre nosotros hará que seamos invencibles. Yo soy Muiton Shida, trucha dorada. Nuestra amistad podrá vencer a cualquiera. Yo soy Tashunca Winco, caballo loco. El esfuerzo de cada día en las batallas nos llevará a la victoria. Yo soy Azkiki Deja, pequeño cuero. Una buena organización es el resultado del trabajo en equipo. Estoy orgulloso del inicio de una nueva generación de guerreros con manches. Eso me demostrará que al final la hermandad será el pilar del éxito de todas nuestras batallas y las adversidades que nos presenta la vida misma. A la mañana siguiente, toda la tribu se hizo presente al salir los primeros rayos del sol. El gran jefe, Tatanka, se reunió con el jefe de la guerra y el jefe de la paz. El jefe Maquipiwa, Nube Roja, el jefe de la paz, expresó unas palabras al iniciar la ceremonia al que nombró Potlash y que explicó ser la iniciación a una nueva etapa en la vida de los jóvenes comanches a los guerreros. El jefe Maquipiwa pidió a los jóvenes entregarse en cuerpo y alma a la naturaleza diciendo Todo en la tierra tiene un propósito. Cada hierba puede curar una enfermedad. Cada persona tiene una misión que cumplir. Los jóvenes emprendedores hicieron reverencia ante esas palabras. Luego, el jefe de guerra comentó Guerreros, es la hora de demostrar que somos los mejores y con el corazón en la mano recuerden el proverbio Que mis enemigos sean poderosos para que no sienta remordimiento al derrotarlos. Les entregó solo un cuchillo y les dijo Solo con eso podrán defenderse y lucharán contra todo. Rastraerán y cazarán algún animal cuerpo a cuerpo Y solo podrán regresar a la tribu Mostrando las huellas de la lucha Y conservando la sangre del animal en su cuerpo Como muestra de la batalla Será el momento de su transformación Gracias a su valentía y destreza Una de las ancianas más sabias de la tribu Guashashakie, piel de azúcar Habló y con una pequeña danza Dio la bendición a todos los guerreros Antes de su partida, diciéndoles Que el sol traiga nueva energía Que la luna dulcemente te restaure por la noche Que la lluvia se lleve tus preocupaciones Que la brisa sople nueva fuerza dentro de tu ser Que puedas caminar suavemente por el mundo Y conocer su belleza todos los días de tu vida Los jóvenes emprendieron su viaje Al cabo de tres días regresaron Y la tribu los esperaba con gran alegría Se presentaron uno a uno los guerreros El primero, Makatai Y presentó una garra de puma Gojatalai Presentó una pata de lince Tekomche Presentó la cabeza de un tigrillo Mutanshida Presentó las garras y cabeza de un águila Tashunka Guitko Presentó la piel de un búfalo Azkikideha Presentó los dientes de un oso La tribu Celebró con su canto de júbilo y alegría Al ver a todos llegar como grandes Comanches Convertidos en verdaderos guerreros Decididos a defender sus colores A su gente Y a sus hermanos de sangre El jefe Tatanka Los premió poniendo en su cabellera Una pluma blanca Como símbolo de honorabilidad Grandeza Y valor de hombre De un gran guerrero Comanche Comanche